¡Rico! ¿Cómo lo ves para un boxeador, caerse a tuño libio, enrabecido? ¿O para un político, de mamado caerse a tuño enfrutecido? Borracho yo lo que soy es un bohemio, que murió en el intento por ser abstemio Y que cual son de andado blando esquinas, desafiando gravedades y leyes naturales Y leyes naturales, aquel no ser que siempre ha de ser Aquel desequilibrado, equilibrio, lo que ya son piedad Echa bohemia, borracho yo Lo cierto es que hoy es mi día Ramón, porque todos los días son mis días Porque la vida más allá de sufrirla Hay que celebrarla Porque si no se sufre no vale Ramón, porque oígalo Perú Y siento que la vida es la verdad Se resume en este día Oh, Rana, Perú, Ramón No cierto es que hoy es mi día Ramón, porque todos los días son mis días Porque la vida más allá de sufrirla Hay que celebrarla Porque si no se sufre no vale Ramón, porque hoy ganó Perú Y siento que la vida es la verdad Se resume en este día Oh, Rana, Perú, Ramón Música Porque si no se sufre no vale Porque si no se sufre no vale Ramón, porque hoy ganó Perú Y siento que la vida verdadera Se resume en este día Ganó Perú Y siento que la vida verdadera Se resume en este día Música Se resume en este día Música 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU Por Telestar Televisión Super Cable Canal 3 Estamos hoy desde los estudios de Surimar TV Surimar TV En pleno centro de Lima En plena Avenida Tacna Gracias a la dirección general de Surimar TV Del licenciado Juan Honorio Que nos acompaña también aquí en nuestros estudios En la parte técnica Tenemos a Jafet Carrión Que se está encargando de toda la parte técnica De Surimar TV Para las próximas ediciones Pues vamos a tener seguramente Una programación de alta tecnología Aquí en pleno centro de Lima Y gracias al auspicio de Ternos Emanuel Elegancia a su medida Recuerde que si por ahí Está pensando en una boda O en un acto oficial Pues Ternos Emanuel Elegancia a su medida También tenemos Una de las cafeterías más importantes De Atevitarte Es Light Café Gourmet Late Café Gourmet Deletreándolo, ¿no? Pero el late en inglés es late Así es que, bueno Agradecemos a A nuestros auspiciadores Tanto late Café Gourmet O late Café Gourmet Y también a Ternos Emanuel Elegancia a su medida Y como hoy estamos En modo fútbol Recuerden En plena Fecha eliminatoria Al mundial De Estados Unidos De Canadá De México 2026 Pues Qué mejor que hablar Con alguien que Es De pronto Un especialista En cuestiones De migración De De legalidades Pero el fútbol Es su pasión Y nos referimos A nuestro Invitado Al doctor Marcelo Barrios Desde la hermana República de Chile Honor y causa De nuestra fundación Universidad Hispana Que ha tenido La gentileza De conectarse Con nosotros Haciendo un alto En sus labores Académicas Para ponerse En modo fútbol Porque él es Un dominador De esta temática Y bueno Vamos rápidamente A darle una mirada A lo que ha acontecido Lo que viene aconteciendo Y lo que puede pasar Incluso en las próximas horas Aquí En Lima, Perú Donde Perú Estará recibiendo A Colombia Con una serie De Detalles Que tienen que ver Con La mala Tal vez Realidad Actual Del fútbol peruano Pero contra todos Los pronósticos Pues los aficionados Están haciendo Una cola inmensa Para ingresar Al Estadio Nacional De Lima Y eso va a estar Seguramente Abarrotado De público Y como decíamos En nuestro programa anterior Conectados Con un hermano Venezolano Pues advertíamos Que Este tipo De Eliminatorias Realmente Uno puede Dar su pronóstico Y uno puede ser Muy entusiasta De pronto En torno a lo que Pueda pasar En un partido De fútbol Pero al final Nada está dicho El partido Hay que jugarlo Y lo que puede pasar En un Resultado Tal vez Crónicamente Anunciado Puede ser adverso Puede acontecer Absolutamente Todo lo contrario Es decir Que el favorito Que en esta tarde O esta noche Es Colombia Pues Tranquilamente Puede convertirse Un dolor de cabeza Para Colombia La selección peruana Siempre y cuando Pues El nono Fosati Atine En lo que va a lanzar Al campo de juego Como estrategia de juego Pero precisamente Para poder entrar En este análisis Habría que preguntarse Lo mismo Sobre lo que hizo Careca Ayer Con Chile Frente a Argentina ¿Qué pasó Con esa estrategia? Vimos un primer tiempo Igualado Y por ahí Se veía Como que algunas Incluso Los propios Hermanos chilenos Que en este momento Están criticando Veíamos que muchos De ellos En el entretiempo Estaban Tranquilos Y veían Que aquel cabezazo Que dio en el travesaño Que fue el único ataque De Chile Durante los 90 minutos Pues Les daba de pronto Un ingrediente De De que todo Estaba casi igual Pero si uno Analizaba fríamente Sin entusiasmo Veías que La mayor posesión Del primer tiempo La tuvo Argentina Y el ataque Quizás no fue tan Letal Pero siempre El partido Estuvo inclinado A favor Del dueño De casa Creo que lo que hizo Un poco Equilibrar La balanza Fue Ese cabezazo Y eso Puso en duda De repente Que tal vez En este caso Escaloni No esté haciendo bien Las cosas Teniendo en la banca Por ejemplo A Dybala A jugadores Que podrían Ser un poco más Controladores Del medio terreno De juego Que no lo veíamos Tan clara La actuación De la albiceleste En el primer tiempo Pero Todo eso De un momento A otro Cambió Y La mano De los técnicos Pues En esos momentos De dificultades Donde se ve Donde se ve Efectivamente Algún Tal vez Jugador Bajo la manga Que pueda recuperar El balón A la altura Del medio terreno Del juego Para al menos Tener Dos pases O tres pases Seguidos En dominio Del medio terreno Del juego Pero no lo tuvo Chile ¿Qué pasó ahí? Doctor Esa sería La primera interrogante Bienvenido Y gracias Por estar con nosotros Bueno En primer lugar Un gusto Saludarlos Con ustedes Nuevamente A través de sus Medios de comunicación Un saludo Desde Chile Y bueno Respecto A lo del Partido Del día de ayer Siento que Bueno Argentina siempre Fue superior En todas las líneas Y Y tal como decía Usted Este cabezazo De catalán En el primer tiempo Nos dio como la esperanza De que Se podía hacer algo más Y Como decía Argentina Dominó todo el partido Hizo un partido Correcto Creo que El hecho de no estar Con Messi Y Vivala Liberó mucho Al medio campo De Paul Rodrigo De Paul Hizo un gran partido Parecía un Un verdadero Messi En algunos minutos En algunos momentos Del partido Y Más allá Del dominio Argentino En todas las líneas El partido Se viene a cerrar Por parte de Argentina En los últimos cinco minutos Ya en el minuto 84 Llega el 2 a 1 Producto De un error En la salida De Chile De un mediocampista Con tensión Y bueno viene ya Finalmente el gol Final Que viene a cerrar Y a coronar Esta Esta actuación De Argentina Argentina Jugó muy bien Tuvo mucho El dominio Del balón Lo cual me sorprendió Bastante Creo Y reitero El hecho de que Siento que Para Argentina Era muy Liberador Este partido Sin Messi Sin bala Y lo cumplió A cabalidad Y así lo sintió También el equipo Jugó realmente Como un campeón mundial Como un campeón de América Y bueno y nos pasó Por encima En cuanto al planteamiento De Chile Bueno no olvidemos Que nuestro Técnico Tigre Gareca Viene solamente A Chile Esa es la intención Y Y en los partidos De Preparatorio Gareca Estuvo muy bien Chile se vio bien Y en la Copa América No obstante No pasamos No tenemos que olvidar Que Hubo dos arbitrajes Uno con Argentina Y el otro con Canadá En donde hubo Algunas jugadas Bien importantes Que No se fueron A favor De Chile Y eso Hizo que En definitiva Tanto Chile Como Perú Quedaramos eliminados Yo creo que Las clasificaturas Estas siguen abiertas Y yo creo que Adelantándome un poco A lo que viene hoy En la tarde Y en la próxima fecha Yo creo que Gana Los locales Gana Perú O al menos Empata Y Gana Uruguay Y con eso Vamos a tener Solamente escapados A Argentina Y a Uruguay Técnicamente Y de ahí hacia abajo La tabla Incluyendo Venezuela Brasil Chile Probablemente Perú Yo creo que Va a estar muy peleado De aquí en adelante Lo que se viene Nuestro próximo partido Es con Bolivia El martes Acá Por historia Por estadísticas Debiese ganar Chile Y ya Se mete con 8 puntos Y podría estar Captando Algunos de estos cupos Para el mundial Cerrar En cuanto al partido Ayer de Bolivia Yo creo que Nadie se esperaba Que Bolivia Ganara 4-0 Porque Venezuela Venía bastante bien Y claro que hay factores De localía Que jugar en el alto Bolivia Obviamente parece Que va a ser La receta De aquí A lo que queda En clasificatoria El equipo de Chile Es un equipo de renovación Un equipo nuevo Yo creo que Gareca Se la juzgó Más allá Del resultado Chile nunca ha ganado En Argentina Yo creo que Lo hizo Preparando El próximo partido Yo creo que Gareca Es su primer partido Con Chile Por la clasificatoria Creo que esto La puesta En escena ayer Que se viene Cierto No fue buena Es pensando Más que nada En el partido Del martes Con Bolivia Y bueno Yo creo Soy un Un defensor De Gareca Creo que es muy buen técnico Y también soy un defensor De los procesos Yo creo que las clasificatorias Realmente Para Gareca No obstante Ya estamos En la próxima Octava fecha Comienzan el próximo martes Ajá Bueno En las últimas horas Seguro usted ya lo vio Por ahí Todos los medios Lo están repitiendo La crítica De Arturo Vidal Hacia Gareca Parece que No ve La Libertadores Dice Vidal Que solamente Está viendo A las elecciones Y Aduciendo De que efectivamente Pues a nivel De Libertadores Han habido Actuaciones importantes Por ejemplo De Arturo Vidal Para que pudiera estar No solo En esta eliminatoria Si no Recordemos que El Tigre No se lo llevó Tampoco A la Copa América Vidal Entonces Hay por ahí Ya Una pequeña Un pequeño Contrapunteo De alguien De mucho De mucha Trayectoria De mucha Experiencia Futbolística Como es Arturo Vidal Y que Cualquier Crítica Pues tiene peso Tiene su peso Y también El otro detalle Es el hecho De ver Que Iniciándose El partido Y por ahí Las cámaras Lo repiten Hubo una falta Bastante fuerte Por parte De De un Volante Argentino Contra Contra Un Chile no recuerdo Exactamente El jugador Pero Que se ve En la repetición De que eso era Como para María Está roja Tranquilamente Pero como el partido Se jugaba en Argentina Pues El árbitro No dijo nada Y También esto Deja mucho que decir En torno a lo que Significa la La localía De los De los equipos Y el hecho De no Sancionar Faltas que son Demasiado Exageradas Como las que usted Mencionaba Que acontecieron También en la Copa América De manera que En el extra Futbol Será Cierto De que Las críticas De Vidal Son Válidas Más allá De defender O no A Gareca Se pudo haber Hecho más Chile pudo haber Hecho más O simplemente Había que aceptar Esto como una Derrota Inevitable Que podría decir Al respecto Bueno Con lo Con lo Pasan En la Copa Libertadores Y Yo creo que A lo que Apunta Vidal Bueno Hay una especie De Dolor Resentimiento Por no haber sido Considerado Por Gareca Por Gareca Eso es Sin duda Vidal Se caracteriza Por hacer Muchas declaraciones Un tanto Incendiarias Ya lo hizo Cuando estaba En el Bayern Lo hizo Cuando estaba En el Barcelona Y siempre Termina un poco Preso De sus Reflexiones Y en este sentido Yo creo que Lo de Vidal Apunta Particularmente Al ingreso De Palacios Que Jugador de Colo Colo Que ingresen En los últimos Minutos Y anduvo Bastante Bien El periodismo Chileo También en ese sentido Como que Reclamó un poco El hecho De que hubo Jugadores Que no Estuvieron A un buen Nivel Y que Probablemente Haber ingresado Con Palacios Que es un Jugador Que viene Jugando Bien en Colo Colo Y particularmente La ley de Estadores Y habilitando A los delanteros Creo que Por ahí va A lo que Señala Arturo Vidal Arturo Vidal Por cierto Todos conocemos Su historia Su cantidad De títulos Un referente De la selección Pero siempre Hace estas Declaraciones Bastante Polémicas Eso como Punto Uno Y bueno Yo Insisto Que era parte También De esta especie De prueba Que iba a hacer Careca Entendiendo que El resultado No iba a ser El óptimo Porque nunca Hemos ganado En Argentina Creo que Hemos empatado Tres veces Así que Eso en ese sentido Y lo otro En cuanto al arbitraje Sí Sigue siendo Preocupante Que en las Clasificatorias Y en los Torneos Como Copa Libertadores Copa Sudamericana Y la Copa América Esta localía Y esta Historia Que pesa En favor Sobre todos Los equipos Del Atlántico Argentina Uruguay Brasil Que siempre Los equipos Del Pacífico Perú Chile Ecuador No nos sentimos Perjudicados No nos sentimos perjudicados Siempre hay como Una localía Y cada vez que hay Un cobro Que podría ser Discutible Termina Para estas grandes Polencias Brasil Uruguay Argentina Y perjudicándonos Perjudicándonos a nosotros El equipo Un poco más Más chico Por todos Por títulos Perú Ecuador Incluso Venezuela Sigue creando Esa sensación De que Los arbitrajes No son los mejores Y no es lo que ocurre O no es lo que vimos En la Europa De Piz Donde los arbitrajes Fueron Mejor En Copa América Por ejemplo Ajá Bien Bueno Es parte De la realidad Lamentable Del fútbol Que todavía No entramos bien Con el bar Y con todas estas cosas A pesar de la tecnología Que se viene implementando Hay cosas Que todavía Faltan Verdaderamente Por consolidarse En especial Por ejemplo En la Copa América El bar Comparado con la Eurocopa En la Eurocopa Pues se podía ver Milimétricamente La pelota Si entraba o no entraba Mientras que Nuestro bar aquí Parecía el bar Del barrio Que no tenía nada que ver Con observar bien Lo que pasaba En el juego Lamentablemente Y por ahí Celebrando Todo el mundo Celebrando Que una gran Copa América El control Por ejemplo Ese día final De la final Fue un Una locura Una tragedia Prácticamente Y nadie dice nada Todo eso Ha quedado Como algo normal En el momento Se prendieron las alarmas Pero En la actualidad Se olvidaron De ese asunto Lo que quedan Son las sanciones Contra Uruguay Que han quedado Por ahí Darwin Núñez Bueno Casi Sus estrellas Fuera de esta Fecha eliminatoria Pero más allá De eso Está el El caos Que se ha generado Alrededor de una Organización De un evento Tan importante Como la Copa América Y que ahora El mundial Va a ser en Estados Unidos Entonces Esa gente Está preparada Para el béisbol Pero para el fútbol Nada que ver Porque por último El estadio Era más Un estadio De béisbol O de shows Pero nada De fútbol Entonces Todo eso Está todavía En stand by Claro El dinero Mata todo Al final Paga los derechos De tener la copa Y se acabó el problema Pero más allá De esa circunstancia Lamentable Que significa La parte económica O el capitalismo salvaje Como le llaman Pues Debemos también Ver la parte humana Y ahí está El desafío Por parte De nuestros Nuestras dirigencias Que me parece Que están un poquito Aletargadas Rezagadas No están bien Bueno Entonces Esa reflexión De entorno A lo que significa La parte De organización Tiene mucho que ver También con Con lo que a veces Acontece En el extra fútbol Porque nosotros Nos remitimos Al juego Como tal Y también debemos Creo yo Con estos Estos avances Que hay En la tecnología Debemos también Estar pendientes De lo que pasa Más allá Incluso De la cancha Y por ejemplo Para lo que aconteció Al A la Vinotinto En su visita A Bolivia Habría que Analizar también Ese tipo De situaciones ¿No? Bolivia Te lleva A jugar Sobre los 4.170 y pico Metros Sobre el nivel Del mar Algo que Que aquí A nivel interno Por ejemplo En el Perú Está cuestionado Con algunos lugares Y equipos De primera división Pues dicen Oye Pero jugar ahí Es realmente Antideportivo ¿No? Y sin embargo Claro Es una ofensa También A lo que significa Por ejemplo El clima Más tradicional O el clásico Clima de Bolivia ¿No? O sea Ellos no tienen Un clima Adecuado Como para jugar A menos altura ¿No? Y eso Sería como Una especie De discriminación ¿No? El hecho De quitarles Esa iniciativa Pero Por su contraparte Pues tenemos El partido Por ejemplo Que va a jugar Venezuela Contra Uruguay No lo juegan En Caracas Lo juegan En Maturín Y en Maturín Es literalmente Un calor Pero Es como Estar Con Satanás Ahí Porque la verdad Que es un Calor infernal ¿No? Bueno Y ahí También no hay Mayor explicación Simplemente es Que Venezuela Quiere jugar ahí Por cuestiones Que son Extra Fútbol ¿No? O sea Le ganas Al rival No solamente Jugando Sino Desgastándolo En el hecho De que vas a Tener un clima Favor ¿No? Un clima Caliente Al cual Todos los Venezolanos Están acostumbrados Bueno Ese tipo De situaciones ¿Cómo las evalúa Usted Doctor? Bueno Yo creo Que Los países Da su propia Geografía Da sus propias Condiciones Climáticas Deben aprovechar Como lo hizo Ayer Bolivia O sea Acá cuando Vienen los Brasileños Por ejemplo Y toca Jugar en invierno O con lluvia Juegan igual Y nos ganan igual Entonces A lo mejor En el caso De Bolivia Cuatro mil Y tantos metros De altura Puede ser un poco Más complejo Para los otros equipos Pero creo que En definitiva Hace justicia También a lo que Corresponde Con Bolivia Jugar en Barranquilla Jugar en Quito Para Chile Siempre ha sido Complejo Por lo tanto Creo que está Dentro de lo Adecuado Además Al menos hasta ahora Y espero que Siga siendo así No ha habido Una afectación Grave A la salud De los deportistas Eso es un hecho Que la FIFA También debe Considerar En Europa No sé En Rusia O incluso Equipos de la Champions O partidos de la Champions Hemos visto que A veces se juegan Hasta con nieve Por ahí hay un partido Del Inter De Milán Años atrás En donde Estaba Ronaldo Jugando con Juan Es gorro Una pelota Naranja En un campo Casi lleno De nieve O de hielo Por lo tanto Yo creo que es algo Que hay que ir adecuando Y hay que irle dando Las posibilidades A todos los equipos De que jueguen En aquellos Recintos En donde Se sientan mejor Y también Podríamos decir Por ejemplo Hay muchos jugadores Que juegan en el extranjero Que tal vez No están Aclimatados Valga la redundancia A las condiciones De Bolivia O de Ecuador O de Colombia Y yo creo que En definitiva Eso es resorte De cada país Ver en qué lugar Juega Y obviamente Esto tener La aprobación Mínima Con ciertos factores Que minimicen Los riesgos Para los deportistas De parte de la FIFA También está comprobado Tal como decía usted Que aquella organización De la última Copa América Resultó ser desastrosa En la final Por lo tanto Creo que Estos temas También se deben trabajar Y yo creo que Corresponde Como decía anteriormente Que cada país Juegue En aquel recinto Que le brinde Las mejores condiciones Conforme a su Entorno climático Ajá Bueno Eso es parte Del escenario Que ahora va a recibir Chile A Bolivia Por ejemplo Como ve usted Es un espejismo Lo que vimos De Bolivia Ayer Frente a A Venezuela ¿Puede ser Letal Arrasador Ese equipo Boliviano Y ser peligroso Para Chile? ¿Usted cree que Careca lo tenga Controlado Y que no hay Manera de que Bolivia Haga nada Contra el equipo De Careca El martes? Yo creo que va a ser El punto de inflexión Para ambos Si Bolivia Saca un empate O logra vencer Yo creo que Se mete Bien en las Clasificatorias También aprovechando Su condición De los Pero yo creo que Chile va a ser Peso la historia Así como la historia Ayer Pesó en contra Nuestra Yo creo que Chile el martes Va a ganar Yo creo que El principal objetivo Del martes Yo creo que Se va a cumplir Es ganar Y jugar Medianamente bien O como lo había Hecho Careca Al menos en Los partidos Preparatorios Yo creo que Chile va a saber Y Careca va a saber Solallar las dificultades Que le ponga Bolivia Y yo creo que También a Bolivia Le va a pesar Esta tradición Histórica De jugar En Chile Con condiciones Muy distintas Así Como ellos Vienen jugando De altura Tampoco es Fácil adaptarse Al frío O al calor Chileno O a las condiciones Que puedan haber Ese día Yo creo que Chile le va a ir bien Yo creo que Vamos a obtener Un triunfo Yo creo que Careca ya tiene Planeado Como lo decía Anteriormente Este partido Para el martes Y nos vamos a meter Ahí en esta Pelea Y en este grupo Que está entre los 5 y los 12 puntos 5 y 12 puntos Donde está Colombia Va a estar Perú También creo Venezuela Chile Paraguay Ajá Sí Bueno Eso Significaría Que Estaríamos abordando Pues a A unos 8 puntos A nivel de Chile Pero ¿Qué pasa Si acontece Algo Al revés? ¿Usted cree que Se pondría en peligro La continuidad De Careca En Chile? O sea Que pierda Por ejemplo Chile Si pierde Yo creo Que la continuidad De Careca No se corre El riesgo ¿Y por qué? Por temas económicos Particularmente Por temas contractuales Chile ya tuvo Un entrenador anterior Estamos en la mitad De las clasificatorias Yo creo Que se va A cumplir Este Proyecto Este contrato Y Careca Por lo menos Va a estar Un par de partidos Más Yo creo Que no obstante Pierda Chile Más que la continuidad De Careca Si el proceso O la intención De clasificar Se complica Pero creo Que no La continuidad De Careca Yo creo Que en ese sentido La directiva De la Asociación Nacional De fútbol Profesional De Chile Va a mantener A Careca Más allá Del resultado El día martes No creo Que pase Por la continuidad ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo Chile antes de que llegara A Careca Los partidos Amistosos No había hecho Ni siquiera goles Con Careca Los partidos Amistosos Fue bien Y en la Copa América Bueno Sabemos lo que pasó Por lo tanto Reiterando lo que yo decía Hace unos minutos En teoría El primer gran desafío De Careca Fue ayer Para efectos de clasificar Él lo dijo También en sus primeras Entrevistas Acá en Chile El objetivo Para el cual Él fue contratado Fue para terminar Este proceso De clasificatorio Y clasificar A la selección Yo creo Que más allá De que Careca Chile Empate o pierda El día El día martes No está en juego La continuidad De Careca En ningún En ningún aspecto Ajá Bueno Es el escenario De desafíos Que tienen los entrenadores Recordemos que Careca siempre empezó De menos a más Con Perú también fue así Perdiendo Y posteriormente Se fue acomodando Y hasta que encontró El equipo ideal Se logró llegar Al mundial Y incluso Estuvo a punto De ir a dos mundiales Consecutivos Pero siempre Con ese periodo De pérdidas Iniciales Que son de pronto Necesarios Para poder conocer Incluso con qué Equipo realmente Puedes contar Para una larga temporada Como es una eliminatoria Donde tienes Solamente Los jugadores Cada tres Cuatro meses O sea No los tienes Continuamente No es como un club De ahí que cuando Careca se fue a dirigir A Independiente Pues fracasara totalmente Porque ahí sí tenía que Tener desafíos semanales Y parece que esos desafíos No compaginaron Con su forma de trabajo Que había tenido A nivel de la selección De Perú Y Él Rechazó Otras ofertas Posteriores A nivel de club Buscando Selección Hasta que apareció Chile Y bueno Aceptó Chile Porque también tenía ofertas De los países árabes Creo yo Y las Rechazó Pero bueno Vamos a ver Hasta dónde Hasta dónde llega El Tigre Gareca Con Chile No sabemos Realmente Porque lo que ayer Se vio Es muy tenue Muy opaco Por parte de Chile Y sería Verlo De local Donde está obligado A que sus Su línea de centrales Por ejemplo Funcione A que sus goleadores Aparezcan No hay goles Chile no hace goles Hace tiempo O sea Hasta el arquero Que ayer Estuvo en duda Porque la verdad Que las críticas Fueron fuertes Quizás extrañándolo Al histórico ¿No? ¿Cómo se llama El arquero histórico Que estaba Hasta hace poco Bravo Ah, bravo ¿No? Bravo, claro La gente Como que se ha quedado Con él ¿No? Siempre en la memoria Y va a ser difícil Reemplazarlo Porque cada Gol Así un tanto Goleada Por ejemplo Lo de ayer Pues en automático Despeina A cualquier A cualquier Estratega ¿No? Y terminó Despeinado Definitivamente Gareca ¿No? Con su Con su look No le quedaba otra Que aceptar su derrota Es más En la rueda de prensa Que da posteriormente Al partido Él acepta La superioridad De Argentina ¿No? Y creo que Exagera un poco En poner Al cuadro argentino Ya como Como que era imposible De hacer Algo contra ese equipo Yo creo que ahí Eso No me pareció tan bien ¿No? O sea El hecho de decir De que Prácticamente Él fue a perder Con lo que dijo Me dio la impresión ¿No? Creo que él Pudo haberse echado La culpa de algo Al menos No lo hizo Y eso me parece Un poco extraño Debería de ser Un poco más realista Y aceptar De que se puede haber Equivocado En algunas cosas ¿No? Y que de hecho La gente que Que conoce bien Los detalles ya De la formación Del equipo Le han encontrado Por ahí Algunas situaciones De mala De pronto De mal armaje Estratégicamente De lo que iba A hacer Argentina Para poder Un poco Neutralizarlo No hubo una buena Estrategia Para neutralizar El equipo argentino Que si lo puede hacer Y eso lo vamos a ver Si lo hacen Otros equipos Que están en el mismo Nivel de Chile ¿No? Cuando visiten Argentina ¿No? Vamos a ver Si todos pierden Por 3 a 0 Vamos a ver Si eso pasa Claro También es lo que usted dijo Lo que usted anotó Es que los goles Fueron al final En la agonía del partido Pero igual No te puedes descuidar El partido se juega De punta a punta Son 90 minutos Y no puedes echarle La culpa a los 5 minutos finales O sea Jugaste bien 85 Y 5 no No puede ser Esto se trata De selecciones profesionales De gente que se dedica Al fútbol Hay que también Repetir eso Estos señores Viven del fútbol O sea Se les paga por eso No es gratis O sea Cualquier error Hay que condenarlo Hay que criticarlo Y no tienen por qué Molestarse tampoco Tienen que aceptar El señor Gareca También Algunos errores Que pueda haber cometido Esto simplemente Lo estoy hablando Como si fuera chileno Solidarizándome un poco Con la amargura Me han llamado bastante De Chile Diciéndome Pidiéndome Que hable un poco Bueno le digo Voy a tratar de hacerlo Y gracias a Dios Que lo contacté Al doctor Marcelo Barrio Para que me ayude Él como conocedor Y como Incluso juega también Usted no doctor Todavía se viste de corto Entonces creo que tiene La posibilidad De poder opinar Con contundencia Ya manera de despedida ¿Cómo va el partido De hoy De Perú Frente a Colombia? Colombia viene Con James Con Díaz Que es un goleador Allá en Europa James que está volviendo Nuevamente al fútbol En España Después de una buena Copa América ¿Qué podría decirle A los peruanos? ¿Usted cree que Perú Verdaderamente va a poder Contra esta Colombia Poderosa De la Copa América Última? Yo creo que sí Yo creo Y espero Por el bien del fútbol No solo peruano Sino que Para que Nivelemos hacia arriba Que Perú Gane hoy Si Perú gana Ahí por diferencia De gol Creo que Chile Queda último Entonces esto Se pone muy interesante ¿Ya? Y logramos que Mantener ahí a raya A Colombia Que también puede venir Con algún efecto Post pérdida De la Copa América O sea Argentina siguió Con la línea de agrandado Y jugar bien Y seguir ganando Pero en Colombia Podría pasar lo contrario Yo creo que hoy Gana Brasil Se afirma un poco más También viene de oliva Post Copa América Yo creo que gana Uruguay Por todo lo que viene haciendo Y creo que gana Perú Yo creo que Eso va a ser La gran sorpresa Y eso va a Implicar Que tengamos Una tabla de posiciones Entre 5 y 10 puntos O 5 y 11 puntos Muy apretada Y eso Va a ser Desde mi punto de vista Sería muy interesante Para meterle presión A Chile Para que Paraguay También tenga sus opciones En la siguiente fecha Porque aquí No olvidemos Que son 6 cupos y medio Por lo tanto Ahí la pelea Va a ser importante Yo creo que Se abre Esperando que gane Perú hoy día Yo creo que Se va a poner Muy bonito Esta tabla de abajo Que curiosamente Con 1 o 2 partidos Nos permite Estar en este Medio cupo En este Sexto cupo Bien Bien Bueno Esperemos que Sus augurios Pues se cumplan Doc Para que cuando Nos visite Pues más adelante De pronto viene Chile ¿No? Viene Chile acá a Lima Y por qué no De pronto se da Un viajecito acá Y nos vamos a Late Café Gourmet En Ate A disfrutar del café Acá de nuestro hermano Juan Honorio O a vestir ternos Emanuel Elegancia A su medida Ya sabe Que aquí en Perú Usted fácilmente Se lleva 2 o 3 ternos Por uno En Chile Está triplicándose Los ternos Y se pone bien A la moda Con ternos De Casimir ¿No Juan? ¿Sí? De Casimir La mejor tela De Perú Así que ya sabe Que la tenemos A la orden Aquí simplemente Lo que tienen que hacer Es los pedidos Háganos la propaganda Por allá Por Santiago Por los diferentes lugares De la hermana República de Chile Su despedida Doc Y gracias Gracias por estar Con nosotros hoy Bueno Siempre es un gusto Estoy disponible Cuando ustedes gusten Y solamente Rescatar una cosita Lo último De Gareca Ayer el equipo Había muchos jóvenes Que llevan muy Pocos partidos Echeverría El mismo Catalán Otro jugador Que está en Huracán Todos ellos juegan En Argentina Y el fútbol argentino Sabemos que la liga Es mejor que la nuestra Que la chilena Yo creo que por ahí Va el ojo de Gareca De aquí a futuro Y bueno Yo creo que vamos a mejorar Con Bolivia Y yo creo que ustedes Van a mejorar hoy día Y van a triunfar Un abrazo grande Y espero estar pronto Con ustedes Gracias Gracias Doc O si no nosotros Lo visitamos Le caemos en el verano Por allá Para disfrutar De una Una pichanguita Como dicen acá Vamos a hacer un poco El fútbol Bueno Nuestros resultados Creemos que Luisito Suárez Tiene que despedirse Tiene que despedirse bien Hoy gana Uruguay A Paraguay Brasil Es local Frente a Ecuador Ecuador anda bien Pero creemos que Brasil Es Brasil Al menos Debe de serlo Porque últimamente Anda no tan bien Que digamos Y para el caso de Perú Perú si es que logra Afiatar un poco Lo que está haciendo El nono Fosati Pues ojalá que Por ahí acierte Parece que sale Valera En la delantera Con la padula López Advíncola Acompañando En la línea de ataque También Peña Cartagena Y Tapia En el medio campo Calen Zambrano Y Araujo En la retaguardia Y Galese El pulpo En el arco Gracias Doc Hasta la próxima A ver vos amigos Chao Un abrazo Un abrazo Alguna vez renunciaste Messi a la selección argentina No vendría mal Que lo pienses otra vez Si Que Messi Se vaya de la selección Le hizo con esa Nigeria A Irán Y eso no contó Pero no sirve para nada Eso es lo que siento ¿Tiene algo? Si ¿Tú conoces a Messi Personalmente? Si Si Pero Es buena persona Yo lo conozco Conozco Es porque puede haber una persona Pero No tiene personalidad Tiene No tiene mucha Mucha personalidad Todo para ser líder Ah Es muy Es muy Y además Como teníamos mucho Que no lo ponga más De titular de María Por favor Divala y Di María Dos terribles pecho fríos Que vienen a jugar acá El otro se quedó en el banco Porque dice que se cuida Para jugar contra Brasil Y en el Scaloni Un pibe sin ninguna experiencia Antes Scaloni Al Mirón Antes Scaloni Al Faro No se estará perdiendo tiempo Scaloni Allá le llamó el solotécnico De la selección argentina Un chico y parate Nosotros los argentinos Tenemos A muchachos Este Scaloni Que vuelvo a repetir No tiene la culpa Él de estar ahí A Scaloni Lo empujaron Allí Ahí Y él está ahí El problema Es que se crea Técnico Mañana Scaloni Y diga No Yo quiero ir al mundial No No Scaloni Podés ir al mundial Al mundial El motociclismo No De fútbol No ¿Me tenés? Llegó la hora De cortarme Aguirre ¡Bien! Una locura Sin social Pero me lo mariendo Que hay Es impresionante La verdad Que me deseaba muchísimo Por si le decía Y Fue buena vez Lo dije Que Dios me le iba a regalar Que Dios me le iba a regalar Producción Es un lugar Se requiere Estaba seguro Ahí Y me sentía Que era esta Y se estaba dando Y se estaba dando Tuvo café en el mundo Tuvo café en el mundo Sufrimos un montón Pero Lo pasemos La la Tuvo café en el mundo Tuvo café en el mundo Llegata Ahora disfrutar La 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 Creo que tenía un peor Lo ganado En los noventas Si, si, si Tenía un peor Lo ganado En la prórroga Y el espíritu De este equipo De no darse Nunca Por lo vencido De recibir Esos palos De los goles De Francia Es que ahora me acudan Pero no es tan Mala Ola Somos padistas Fútboleros Y espero que Nuestra arriba Ya disfruta Tomo café en el mundo KJ Tomo café en el mundo KJ Sufrimos un montón Pero Lo pasemos La la Tomo café en el mundo KJ Tomo café en el mundo KJ Sufrimos un montón Pero Lo pasemos La la Tomo café en el mundo KJ Tomo café en el mundo KJ Llegata Ahora Lo pasemos 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 ¡Somos campeones del mundo! ¡Messi levanta la Copa del Mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol leo te volvió! ¡Todo lo que le diste! ¡Todo, todo! ¡Sos una leyenda! ¡Somos campeones del mundo!